Música Amigos que tal como están, espero que estén bien, estamos aquí en otro video más Y ahora es Destiny Vamos a buscar a Sure, es viernes Y es la única cosa que queda ahorita porque Porque este, como sabrán Bueno, creo que si, hoy es el último día de Vamos a ver que nos dicen estos Hoy es el último día de, bueno el último, fin de semana de Gracias Las pruebas de Osiris Así que este Para el año 2 En cuanto a Las nuevas consolas Y bueno pues, así está la cosa Es el último fin de semana Así que disfrútenlo, vamos a buscar a Sure Según yo, ahora está en aquí Pero, no Y pues mientras busco, ya saben, denle me gusta Pongan los favoritos, suscríbanse y Ah, aquí está Si está al lado derecho Ni llegamos, pero En la pared Y pues ahí están los elementos que tiene el día de hoy Tenemos Guerrero Eterno Casco De Titán Radar del Sopenko Casco de Cazador Y Mente de Obsidiana Casco de Hechicero Junto con Arma La Última Palabra Y Engrama Tradicional de Pesada Vamos a analizarlos Tenemos el casco de Titán Guerrero Eterno Que te da La habilidad imparable Al puño del caos Y viene con intelecto Disciplina Resurgir de las cenizas Bonificación de energías del super Al causar Bajas con granada Peso pesado Bonificación de energías del super Al causar bajas De discípulos de la oscuridad Con armas pesadas Me siento mejor Los escudos empiezan a recuperarse inmediato Tras recoger un orbe Esa es de Titán Tenemos el radar del sopenko Del cazador Y tenemos paquete de sensores El radar no desaparece Al apuntar con armas principales Tenemos igual Intelecto Y fuerza Sombra invertida Aumenta la energía del super Obtenida al acabar con los esbirros de la oscuridad Resurgir de las cenizas Bonificación de energía del super Al causar bajas con granada Y vigorización Gana una bonificación de energía cuerpo a cuerpo Al recoger orbes Esa es de el cazador Y mente obsidiana Del hechicero Tenemos insaciable Bajas con bomba nova Reduce el tiempo de recuperación De la siguiente bomba nova Viene con intelecto Disciplina Sombra invertida Aumenta la energía del super Obtenida al acabar con los esbirros de la oscuridad Y con segundas Bonificación de energía del super Al causar bajas Los esbirros de la oscuridad Con armas especiales Y aparte tiene intervención Bonificación de energía de granada Al recoger Orbes Inervación Perdón Y ese es del hechicero Y tenemos la última palabra Como vieron Ahorita me dieron una Una aventura Esto es más que un final Ya muchos ya no saben cuál es Esta la alegre holiday Y tenemos que derrotar a guardianes del crisol Con la última palabra equipada Para mejorar tu favor con text mecánica Eso significa que no necesariamente tenemos que matar Con la última palabra Lo que tenemos que hacer nada más es Tenerla puesta Y pues podemos usar pistola O franco O lo que sea Pero bueno Pues aquí está Esta es la última palabra Y tiene fuego continuado Esta arma puede disparar De forma rápida y continuada Esta su habilidad Y viene con Balística suave Control de desvío inteligente Y balística agresiva Y ahí están las cosas que cambian Creo que así como está Es lo mejor Porque si le ponemos balística agresiva Aumenta el impacto Pero quita el alcance y estabilidad Rayas Tenemos disparar por instinto Bonificación de la precisión Al disparar de la cadera Tenemos sujeción puntual Cambiar más rápido Comunición de gran calibre Puede tambalear a los enemigos O equilibrio perfecto Retroceso debe estar más bajo Y última palabra Estabilidad de desvío De la acción de blancos Mejoradas al disparar Sin apuntar Esas son sus habilidades Y pues esta semana Yo recomendaría Dos cascos El radar del sopenco Y la mente de obsidiana En el caso del radar Como saben Su habilidad es que no desaparecen Las ramas principales Al apuntar Así que es bastante bueno Puedes estar más atento Y la mente de obsidiana Ahorita los asaltos Piden habilidad de vacío Entonces creo que sería Muy buena opción Tener la mente de obsidiana Para recargar Super más rápido Con el hechicero Última palabra Es una buena arma Yo siento que es más Para crisol Que para Perdón Que para PVE Pero pues también Es una buena arma Y pues tenemos Lo demás Motor de plasma Motor de sigilo Recarga pesada Y Los tres monedas Junto con las agujas De vídeo Y pues cambiamos Las motas de Bueno Las monedas Por motas de luz Entonces están las cosas Hasta que voy a dejar el video Creo que si os haya gustado Ya saben Denle me gusta Ponganlo favorito Suscríbanse Comenten Y nos vemos En el próximo video Hasta luego